Buenos días, muchas gracias por venir a estas horas tan intempestivas. Me gustaría poner en claro que me han invitado a unos diálogos, con lo cual no habré de hacer ningún monólogo. Comencé, haré yo, y luego charlaremos juntos, porque creo que lo más interesante es lo que podemos sacar en conclusión de preguntas y respuestas. Antes que nada me gustaría poner en el aire un pensamiento un poco crítico sobre el mundo en que vivimos, en el cual realmente no hay estímulos posibles para la creatividad. Por eso creo que hay que hacer un ejercicio interior y pensar que lo que estamos haciendo tiene un sentido, porque si miramos afuera lo que nos rodea no nos daría ningún incentivo. Hagamos un voto para que el ser humano se vuelva un poco más humano como las hormigas o las moscas. Una de las cosas interesantes que he estado pensando en los últimos tiempos es esta relación que existe entre el deseo y la realidad, entendiendo como deseo la idea que tenemos cuando comenzamos a trabajar y el objeto o producto final y el súper largo camino que hay desde que comienza la idea hasta que acaba el objeto y cuando ese objeto final es exactamente igual a la idea que habíamos tenido inicialmente es cuando se cumple el proceso real de diseño. No siempre este largo camino llega al éxito. Aparecen impedimentos que obligan a cambiar cosas y esas cosas que se cambian hace que los objetos finalmente no respondan al deseo inicial. En este caso voy a mostrar algunas cosas que han cumplido su objetivo. Nosotros, mi estudio está integrado por la gente que ves allí. Desde hace muchos años es el mismo equipo. Tenemos un estudio en Barcelona, en la Villa Olímpica. Estuvimos muchos años en el Barrio Gótico y finalmente hace siete años nos trasladamos a la Villa Olímpica, a un lugar a 100 metros del mar, en un lugar que diseñamos acorde a nuestros deseos. y somos una familia que trabaja jugando a crear objetos. Es importante tener en cuenta un concepto que he estado pensando hace muchos años en un curso que hacíamos unos amigos con una amiga filósofa, estudiamos Freud y lo que me impresionó muchísimo de lo que dijo esta profe en un momento era que lo que el ser humano no acepta en toda su vida es la finitud del cuerpo. Y repensando estas cosas, me di cuenta que quizás cuando uno diseña lo que está tratando es de diseñar objetos que le sobrevivan para que su vida personal y profesional tenga un sentido. Y por eso comienzo con este objeto que diseñamos en el año 87 que nos ha dado un poco este inicio de una carrera de juego profesional donde intentamos que el objeto perdure en el tiempo. Por eso es tan difícil... Hay que alejarse de las modas para que esto no ocurra. Con este objeto siempre nos hemos sentido tranquilos. Fueron las primeras lámparas del mercado que se fabricaron en aluminio anodizado y tenía que ver con que en esa época estábamos trabajando también en una silla de aluminio entonces le robamos el material de uno al otro. Bueno, hemos trabajado siempre en nuestro estudio de varias maneras pero el modelo en sí siempre fue algo importantísimo y es porque considero que el tacto, las sensaciones y un montón de atributos que luego se transmitirán al objeto real necesitamos verlo. Si bien tenemos un montón de herramientas hoy creo que el modelo sigue siendo importante. Tenemos un taller, que ya diseñamos el estudio para tener un taller para poder hacer cosas. Sin duda el objeto que me ha dado lugar en el mundo inicialmente fue esta silla que aparece en la vida profesional como un briefing, un pedido del cliente que tiene poco que ver con lo que fue luego. Quiero decir, el cliente nos pide una silla de aluminio y cuando él nos pide una silla de aluminio está pensando en los tubos de aluminio de todas las sillas que existen en el mercado y pensaba que las sienten en unas lamas de aluminio extruido igual que todas las que existen. Pero un día estaba en un bar y vi que estaban cortando jamón con una máquina y digo pero si esa máquina es de aluminio ¿por qué no podemos hacer una silla igual de aluminio fundido? Y así comenzó el trabajo. Estos dibujos que se ven aquí son los últimos, digamos porque inicialmente comencé con los tubos de aluminio y con mallas de plásticas como se puede ver aquí que eran proyectos que se fueron abandonando porque evidentemente si se hubieran puesto en producción hoy estarían casi olvidados. Aquí veis cómo empieza a tomar forma la historia. La primera maqueta que hicimos luego de estos dibujos hicimos la maqueta de ese brazo que se ve allí y una vez que teníamos el brazo dijimos creo que esto funcionará. O sea, fue una experiencia muy interesante. El diálogo entre la realidad y el deseo a veces sufre pequeños cambios. En el dibujo del respaldo amarillo con líneas azules que ves originariamente el diseño era así pero la posibilidad de fabricación no se podía dar bien dado que el material no iba a correr de un lado al otro con lo cual el fabricante nos pidió poner una división central que en definitiva ha dado un poco también el signo de identidad para este objeto. Pero digamos aquí es un diálogo entre posibilidad de fabricación y no posibilidad. Sería muy interesante que vierais a este colaborador que tengo hoy que estas fotos son del año 87 y veréis el paso del tiempo en el ser humano que no en el objeto. Gracias. Gracias. Yo estaría encantado de responder preguntas si tenéis algo que decirme porque luego iremos pasando por otras cosas y a mí me gustaría entablar el diálogo y no que se transforme en el monólogo. No, era simplemente preguntar por la técnica antes o nada por gravedad de aluminio en aluminio. Sí. O sea, explico. La única posibilidad de anodizar el aluminio es utilizar una aleación que se llama AG3 que solo se puede utilizar por gravedad, por coquilla. O sea, esta acilla podría fabricarse con aluminio inyectado a presión pero no tendría la posibilidad del acabado anodizado con lo cual es imposible. Las copias chinas que tenemos que hay como cinco son todas de aluminio inyectado con lo cual están pulidas brillantes se pone negro en dos minutos y mancha. Con esta, digamos el hándicap del precio y de la realización manual que tiene esta silla tiene que ver con esto pero es por otro lado su atributo que el tiempo no le hace absolutamente nada. Y una pregunta más ¿el molde ¿el molde se escallola? No, es de acero. Acero. Y en la lámpara anterior ¿era moldeo en arena? No, también es coquilla. Coquilla. Sí. Gracias. El micro está a disposición de cualsevol persona, ¿eh? Quizás hay un dato interesante a comentar que estoy pensando ahora que es este pensar que esto comenzó el diseño en el año 86 se puso en producción en el año 88 en el 2014 la empresa que la fabricaba quiebra en el 2015 una nueva empresa retoma la fabricación o sea es como que el producto es más allá de quien lo fabricó inicialmente y perdura eso es interesante En este caso por ejemplo esta es una lámpara que diseñamos en el año 90 y algo y las nuevas tecnologías han hecho que continúe vigente por ejemplo esta es la la imagen de la versión original que son tres partes bueno o dos hay una base de aluminio inyectado cromada una cabeza que también es amac inyectado y cromado y ahora bueno en esa época era con una bombilla halógena de 12 volts las nuevas tecnologías nos permiten usar LEDs con lo cual bajamos calor de la cabeza y las nuevas tendencias quieren el aluminio tal cual sale del molde con lo cual en el año 2014 se vuelve a relanzar llamándolo blu-berro es interesante puntualizar que el abordaje a un tema de diseño en mi caso particular se dibuja en la cabeza quiero decir mis ideas están dentro del cerebro y necesito la puedo transmitir a mis colaboradores haciendo gestos o con un pequeño papel pero luego ellos tienen a su cargo la representación de todo esto entonces no siempre se comienza por un dibujo no siempre se comienza por un render y no siempre se comienza por un modelo pero puede darse de cualquiera de estas tres maneras por ejemplo ahora estamos haciendo un producto con uno de mis colaboradores donde directamente comenzamos en el modelo sin ningún dibujo previo la experiencia anterior más lo que tenemos en la cabeza de medidas comencemos a hacerlo hemos hecho varios proyectos donde no hubo nunca un solo dibujo hemos hecho varios productos donde nunca hubo un modelo y no solamente comenzamos con dibujos una colaboradora que tengo alemana es una dibujante fantástica y disfruta mucho haciendo dibujos aquí hay dibujos míos de ella mezclados quizás sea interesante puntualizar el hecho de que este es un trabajo curioso en el sentido de que uno siente que está jugando y a veces se siente culpable de que le paguen por jugar pero realmente tenemos momentos muy muy interesantes trabajando de buen rollo buen clima y muchas veces también es interesante esto de a ver como puedo explicarlo si bien es super costoso mantener un estudio la parte económica no prima en absoluto a la hora de diseñar sabemos cuando estamos trabajando a veces que será un hobby un hobby quiere decir que nunca dará dinero porque la empresa nunca será capaz de venderlo pero lo disfrutamos haciéndolo igual de la misma forma que si fuera es como que ciertos clientes pagan los trabajos de los que no pagan y de los que nunca venderán pero nos permiten hacer cosas de los que no pagan y de los que no pagan no pagan no pagan Si diseñamos una silla, para nosotros es absolutamente necesario hacer un modelo porque tienes que verificar un montón de cosas, entre ellos la comodidad, el confort, el tacto, las sensaciones. O sea que a veces se nos complica la tarea porque hay que duplicar esfuerzos. El modelo lo hacemos para nosotros, pero las empresas últimamente quieren archivos 3D para pasar directamente a hacer ellos, no digo directamente el molde, pero casi no. Con lo cual es una gran responsabilidad porque no podemos verificar todo. Evidentemente el impacto que puede tener una presentación hecha con renders no lo tiene otra cosa. Pero digamos, estamos ante esto, nos puede parecer bello, pero no estamos muy seguros de su confort o de las medidas o del espacio que ocupa. Gracias. 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 Este es uno de nuestros últimos trabajos y es interesante quizás mencionar algunos pequeños elementos que pertenecen al brief de esto. Hemos trabajado con esta compañía italiana durante un tiempo, habiendo tenido absoluto éxito comercial con las cosas que habíamos diseñado para ellos y nos piden como tema una bancada. Entonces le decimos nosotros, pero una bancada de aeropuerto no es el tema vuestro porque esto requiere otra red comercial y es otro mundo. Entonces acordamos hacer como una bancada alternativa, una bancada que pueda ser utilizada en salas de espera o hospitales o a lo mejor en algún aeropuerto pequeño del Caribe, pero no para un aeropuerto normal. Y entonces el desafío nuestro era cómo lograr un objeto sencillo, cómo podíamos huir de los tubos redondos que sostienen las patas, que a la vez sostienen las carcasas y lograr un objeto atemporal. Entonces el proyecto fue muy simple, se diseñaron unas patas de aluminio inyectado, que en este caso se pintan, a veces se pulen, unos tubos de hierro que hacen la estructura, que ahí ven los tubos rojos esos, y luego una carcasa como se ve aquí en la sección gris, que se pone encima y se oculta la estructura totalmente. Y aquí hubo obviamente un modelo nuestro, un 3D, un modelo nuestro de la carcasa para probar el confort, pero lo que no habíamos probado era la resistencia. Y nos quedamos súper sorprendidos de que no se moviese nada con lo fino que se ve todo. Gracias. 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 Y ya que teníamos esta mesa aprovechamos para poner un editamento para poder hacer cargas de teléfonos y iPads y esas cosas. O sea, la dificultad transformó al objeto en algo más acorde a los tiempos, ¿no? aquí es interesante puntualizar una cosa comenzamos el diseño de esta colección y luego que lo terminamos nos pide el cliente y en qué os inspirasteis y la verdad no sabíamos en qué nos habíamos inspirado entonces ellos dijeron parece que os inspiráis en estos sombreros pues sí o sea que a veces las cosas son y a veces no son y entonces le pusimos un nombre que tiene que ver con ese sombrero y fue un ejercicio interesante de estos pequeños hobbies que digo porque es para una pequeña empresa pero la calidad es excelente está fabricada la pantalla en aluminio inyectado cromado el desafío era hacer la lámpara de suspensión porque si es que difícil que es explicarlo desde aquí si el tubo si el cable fuera al centro de la lámpara quedaría torcida con lo cual hubo que inventar un elemento metálico que va hacia la izquierda hasta llegar al centro de gravedad y después subir y bueno la dificultad en este caso ha hecho que el objeto tenga un signo de identidad quizás es interesante puntualizar algo que hablaba con estos amigos anoche el valor de un producto no lo medimos por su éxito comercial porque el objeto puede estar ser absolutamente válido y estar equivocado en el lugar donde está para su venta y distribución puede estar equivocado porque el cliente que vende lámparas no puede vender maceteros por ejemplo entonces tú diseñas su macetero maravilloso y no lo venderá nunca porque no es su red o sea que digamos que los objetos que se venden mucho no quiere decir que sean los mejores que hemos hecho los mejores que hemos hecho son aquellos que sobreviven al paso de los años obviamente no oigo preguntas no hay dudas está todo claro ¿no? los de producto preguntado ¿crees que o puedes detectar alguna pauta que caracterice esos objetos que se han convertido en digamos que no han pasado que no pasan de moda ¿no? de los que habéis diseñado hace años ¿crees que hay algún secreto que ya no sería secreto si lo cuentas? claro no no tengo nada que decir de ello ni idea no no simplemente en el momento que que lo estamos concibiendo es no hacerle caso al cliente por ejemplo es una de las cosas no hacerle caso nunca cuando propone cosas que tiene que ver con la imagen sí claro o aceptar cosas que tiene que ver con el costo o la producción industrial ¿qué más? no lo sé es una cuestión de gusto de buen gusto o de gusto de un gusto por ejemplo cuando comenzamos a trabajar con Bondón que está por aquí cerca y nos pidieron una colección de sofás para exterior el truco que encontramos era hagamos una cosa que nos llegue al suelo porque todo lo que tienen ellos llega al suelo como bloques grandes y nos inventamos esto de lo cual estoy contento aunque su éxito comercial es relativo y yo tengo claro por qué es relativo porque se va fuera del producto que fabrica esta empresa esta empresa fabrica productos grandes voluminosos formalistas y lo nuestro es muy arquitectónico en este caso hemos hecho rotomoldeo en varios módulos apoyados sobre unas estructuras de tubos de aluminio con unas patas de aluminio inyectado y estamos muy contentos con el resultado Yo sí quería hacer un comentario o pregunta creo que hay una cosa que se mantiene constante en todo el trabajo que vas haciendo porque no veo que haya una influencia casi nunca de las modas o de lo que en ese momento aparece más en las ferias pero sí hay una constante que quizás sea la belleza y quizás un buen equilibrio entre la funcionalidad y la belleza el éxito de las piezas a veces depende como has dicho de la buena distribución comercial que haga el cliente pero eso tú no lo puedes controlar No, eso no lo puedo controlar por eso digo que por un gran producto porque tú sabes que a veces también el amor al producto tiene que ver con el amor que tengas con el cliente puede haber un producto maravilloso con un cliente al cual te va cayendo cada vez peor y entonces es como que el producto tampoco te está interesando tanto ¿no? Sí, es que pensar una cosa que es una relación de por vida con el cliente en cuanto el objeto siga produciéndose tienes una relación comercial porque cobrarás los royalties si tienes la suerte de que te pague exactamente lo que corresponde que supongo que será la mayoría de las veces sí y puede durar 20, 30, 40 años esto ¿no? o sea que es mejor tener una buena relación con el cliente ¿no? quiero decir que no si tú eres sensible y captas cosas que no te gustan por ejemplo tengo un cliente que me dice uy tenía tantos puntos en el carnet de conducir que fui al ayuntamiento a ver a un amigo y le dije quítamelos y se los quitó a nadie nos pasa esto ¿no? y le digo ¿y cómo le compensaste? bueno vino a mi fábrica y se llevó cuatro sofás rosa para su amante es muy feo todo eso ¿no? esta persona ya no te cae también es real lo que cuento ¿eh? esta no es una fantasía interesante este trabajo que hemos hecho para es para Bondón también porque comienzan con nosotros bueno habían comenzado un poquito antes digamos su tecnología normalmente en el sofá anterior que vimos era rotomoldeo y en este caso es inyección de plástico molde hecho en China fabricación de la pieza en una sola del objeto en una sola pieza y digamos que nos sentimos súper relajados en este momento con este objeto porque creo que tiene un signo de identidad propio piensa que hay mil sillas de plástico en el mercado y que un objeto que diseñas pueda tener un signo de diferenciación ya es bastante evidentemente evidentemente hicimos un modelo de esto para probar el confort no nos arriesgábamos que con esos palitos tuvieses un confort interesante pues lo tiene estamos hablando de estos objetos que valen 90 euros público o sea digamos que aquí toda la historia es belleza en la medida de lo posible funcionalidad por supuesto ¿habéis calculado cuánto dinero cobra un diseñador por una silla que vale al público 90 euros? cobra el 3% de 30 euros o sea 90 céntimos imagínate cuántas sillas hay que vender para poder pagar un sueldo de un colaborador aquí tenemos un ejemplo perfecto de un estrepitoso fracaso comercial una empresa suiza nos contrata para diseñar una mesa al descubrir que sus sobres son macizos vemos que no se necesita ninguna estructura por debajo entonces solo tenemos que diseñar una pata diseñamos esta mesa de la cual me siento súper contento porque está hecha fantásticamente pero por ejemplo tengo claro que esta gente está vendiendo una mesa cada seis meses o sea estrepitoso fracaso no quiero pensar que la mesa es horrible y la gente la ve horrible creo que la mesa es muy bonita es un no sé aquí es un misterio muy caro pero todo lo que venden perdón es muy cara pero todo lo que venden ellos es muy caro y siguen existiendo con lo cual el problema es esta mesa justamente me estaba llamando el cliente que produce este banco esta es una empresa de una empresa de Elche interesante gente porque con la crisis estaba contando ayer las empresas que estaban en primera línea que habían hecho grandes inversiones en fábricas tuvieron enormes dificultades económicas en cambio otras que estaban en un nivel bastante más bajo sin conflictos económicos están creciendo muchísimo y esta empresa que se llama Inclass es una de ellas y estamos trabajando muy bien y muy contentos porque van incrementando la calidad de manera extraordinaria esto es un banco con perfiles de aluminio extruido espumados inyección esto es una colección diseñada para una empresa italiana que digamos es como un modelo en calidad de tapicería todos los objetos que fabrican ellos son de una excelente calidad y es vamos incorporando colecciones con bastante buena aceptación ciertas cosas de tren de tendencia así que aparecen como esas orejas grandes del sofá que tiene que ver para el hecho de estar en una oficina trabajando y que no escuche el vecino estas cosas nuevas que a veces hay que incorporar también como es como un diseño transversal que hemos hecho a pedido de ellos este tipo de objeto que puede ser utilizado en espacios arquitectónicos de residenciales o de oficinas o de salas de espera y entonces es como que de golpe el éxito de la colección tiene que ver con una pieza o dos que son las que más éxito comercial tienen de aparte o eso En este caso no hemos hecho ni un solo modelo. Solo hicimos 3Ds, pero claro, en Italia la calidad que se obtiene de prototipos hechos por especialistas son perfectos, entonces no hay dudas. Entonces, tecnología súper sencilla, esto es, bueno, se me fue, un asiento de espuma, un respaldo de multilaminado de madera, un brazo de multilaminado de madera y luego tapicería. O sea, no hay inversión casi aquí. Para la misma empresa que diseñamos últimamente, la bancada que mostré antes. Entonces, este es nuestro segundo trabajo con ellos, que es, hemos hecho, hicimos una silla con y sin brazos y luego ampliamos la colección a una silla lounge, o sea, una silla de un sillón. Es súper interesante trabajar en estas cosas porque si has hecho la silla para hacer el sillón, tomas medidas y comienzas a hacer un modelo y de alguna manera es continuar con la misma línea. Es como rematar un objeto y no comenzar a pensarlo otra vez, ¿no? En este caso de esta colección, el truco que nos buscamos para diferenciarnos de lo que había era inventarnos un asa para cogerlo, que le da, es fundamentalmente un signo de identidad más que un elemento funcional porque no creo que se necesite. Pero como veis, las fotos que hacen ellos van a enfatizar justamente eso. Charles Iams decía que los detalles hacen el objeto, que los detalles no son solo detalles después. Los detalles unidos hacen el objeto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú miras el objeto en sí, no hay nada interesante, más que si empiezas a mirar los detalles y a seguirlos, ves que ha habido un discurso. Estamos hablando de un objeto que vale 110 euros al público, ¿no? O sea que si un hotel lo compra esto y compra 100, le cuestan 60 cada uno, 70. O sea que estamos hablando de un diseño que para un diseñador el hecho de que el objeto sea económico es como un plus, ¿no? Porque hacer cosas carísimas es súper fácil. Digamos que lo inicial en esta colección fue esta silla, ¿no? Tengo el recuerdo de cuando comenzamos con esto. Volvíamos de la fábrica, estábamos en el aeropuerto, que se había demorado el vuelo, y en una servilleta con un colaborador empezamos a dibujar y dijimos, esto va por aquí, mira. El truco es pata por afuera, asa, pata por delante, por afuera, para que no parezca que la silla tiene patas atrás lejas y modelo directo. O sea, no hubo un solo dibujo ni un solo render con este proyecto. Una pregunta, ¿nos podrías explicar más detalladamente con qué materiales y cómo elaboráis los modelos? Con lo que haya a mano, pero puede ser trozo de madera, resina, hacemos, sí, con resinas, hacemos como prismas que, muy artesano, artesanalmente, es como una escultura. En definitiva, la diferencia entre un escultor y ese momento nuestro no existe, es lo mismo. O sea, estamos haciendo una pieza única. O sea, resinas por colada y después que fraguan. Sí, sí, sí. Y imagínate que aquí en estos nudos está la mano de lijar y lijar y agregar y no es mucho. Y bueno, y el diálogo con la producción. O sea, cuatro centímetros de altura del travesaño, porque si es tres se mueve, ¿entiendes? O sea, y entonces, bueno, los cuatro y si le damos un radio se verá menos. Es un diálogo permanente con la realidad y con el deseo que uno tiene de que sea el objeto que lo represente. ¿Este en concreto es plástico inyectado? Sí, es polipropileno con gas. Ah, con gas. Sí, para dar resistencia a muchas de estas piezas hay que incorporarle gas dentro. Gracias. Gracias. En este caso es interesante el objeto este porque descubrimos después de diseñarlo que habíamos diseñado fundamentalmente una estructura. a esta estructura, como veis aquí, se le puede poner una cáscara recta o con forma y esa estructura de aluminio sigue siendo hoy muy atractiva. Estamos hablando de un objeto que se lanzó en el 93. Sigue siendo muy vigente hoy. En las fotos anteriores que veíamos la estructura de aluminio, esta es de aluminio inyectado y luego cromado, con lo cual evitas con el tiempo que se ponga oscuro, negro, gris. Aquí el discurso es que la base continúa en el fuste y hacen una unidad. El fuste es de aluminio extruido y la base es de aluminio inyectado. Entonces hace una continuidad y no se lee como que es una base a la cual se le puso un cilindro. Hace 11 años diseñamos esta cocina para Poggen Polen. en Alemania, que ha sido como un objeto del cual nos sentimos súper contentos porque sigue siendo un best-seller después de 11 años y tengo que contarlo y no tengo que ir con falsa modestia si no nos entenderá. Tuvimos 8 premios en 10 meses. Nos contrataron porque buscaban a un diseñador internacional sin experiencia en cocinas, lo cual era extraordinario porque era la primera vez que me ocurría. Y pudimos inventar cosas, o sea, pudimos inventar lugares abiertos que no existían, puertas corredizas que no había, mucha luz. No tengo muchas imágenes aquí de esto. Y lo más increíble es que a pesar de ser un best-seller no hemos logrado en 11 años que nos vuelvan a contratar. Pero, por ejemplo, esta parte es una parte que nos parece que es muy seductora. O sea, tenemos el plano de cocinar y la pared de atrás tiene luz y los estantes que están arriba tienen luz arriba y abajo y puertas y hace como una posibilidad. Su distribuidor americano en el momento que lo presentamos dijo que le interesaba mucho porque para él era un gran ejercicio de poesía y realismo, lo cual me pareció que como concepto era súper halagador. Pero son estos misterios, ¿no? Yo le he dicho varias veces, ¿por qué no me llamáis más? Gracias. Una pregunta. Jorge, ¿crees que estos objetos tienen estatus social o proporcionan estatus social? ¿Y en qué medida influye el precio en eso? Mira, una cosa que no expliqué antes es que en el momento del diseño mi interlocutor invisible es el arquitecto. Siempre estoy diseñando como de arquitecto a arquitecto. O sea, cuando pienso en una silla estoy pensando en el arquitecto que la va a prescribir en una obra. Y cuando estábamos diseñando esas cocinas pensaba yo en los arquitectos que le iban a prescribir. Y creo que en este caso el precio de todas estas cocinas es monstruoso. Enorme. Y entonces me sorprende que una cocina sencilla como esta, de líneas horizontales arquitectónicas, sea exitosa. Me sorprende porque es demasiado sencillo en algún punto. Pero creo que no tengo ni idea cómo es el público que la compra. Pero fue una experiencia impresionante porque hicimos presentaciones por todo el mundo de la cocina con un feedback de los arquitectos realmente buenísimo, claro. Que después se comprobó que se vendía, ¿no? O sea, porque podía haberse dado que las presentaciones en las distintas capitales era fantásticas porque a la gente le encanta hablar bien cuando estás presente, ¿no? Y después no. Pero sí que se sigue vendiendo muy bien hoy, con lo cual es para nosotros un trabajo fantástico. También hemos hecho sartenes y cubiertos, hoyas. No para esa gente, ¿no? Sino para otras empresas pequeñas de Cataluña. No, de aquí pongo cosas que me tenía ganas de agregar. No tengo muchas explicaciones. Esto es interesante porque es para los trendies nuevos, ¿no? Para la nueva tendencia de que no se puede vivir en una sala si no hay material acústico. Entonces todo el mundo está haciendo paneles acústicos. Es como que antes los coches no tenían cinturón de seguridad y funcionaban igual. Bueno, ahora si no tienes un panel acústico, no existes. Por favor, Jordi. Sí. Vamos a ver, volviendo al tema de la cocina. Más fuerte, que no te digo. Ah, que la tienes meita. Retomando, bueno, en primer lugar me llamo Carlos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Y, evidentemente, nada importante se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Dicho por Tony Serra, pues, evidentemente también, pues, trabajar en esta profesión sin vocación es absurdo. Y de ello, y a ello creo yo que se debe vuestra labor, tu labor y, bueno, tu trabajo, vuestro trabajo. Volviendo, retomando el tema de la cocina, mi pregunta es, a partir del diseño de esta cocina, o al inicio, cuando se plantea este trabajo, ¿os visteis involucrados en un sistema modular para que se adaptase ese concepto de cocina a diferentes espacios? Por supuesto que la modulación de las cocinas es estándar y no puedes irte de allí. O sea, digamos, a pesar de que puedas lograr una imagen, el truco que teníamos solo, el truco nuestro, eran los estantes suspendidos en las paredes con aluminio extruido de las medidas que quisiéramos, porque todo el resto son módulos de 60, 40, 90. Y en realidad, si te digo cuál era el briefing cuando fuimos a verlos, era, queremos una cocina sin tiradores. O sea, el briefing era ese, fíjate que le dimos la vuelta. Los tiradores existen, no lo sé, a veces es una cuestión de, yo me sentía muy abrumado cuando teníamos que comenzar, porque no tenía ni idea, no tenía ni idea cómo hacer algo diferente con las cajitas de 60, 90, 120. Entonces comenzamos a pensar en dejar algunos espacios abiertos, con cajones extraíbles. No sabía si iban a ser aceptadas las puertas correderas en los estantes. Fuimos a ver a un distribuidor y nos dijo que sí. O sea, fue un gran riesgo presentar lo que presentamos, pero tuvimos mucha suerte realmente. Pero la limitación existe, las neveras tienen que entrar en los lugares, todo eso. ¿Te respondí? Gracias, muy amable. Perdona, Jorge. Me gustaría que, ahora que creo que estas imágenes pueden ir pasando, que nos hablaras un poco del equipo del estudio, que forma el estudio. Por lo menos al principio has puesto una fotografía con varios de ellos. Que nos hablaras un poco de ellos que, no sé, pues a lo mejor de dónde proceden, qué formación tuvieron, para entender un poco cuál es la sinergia que se produce ahí dentro, para que salgan estas cosas tan chulas. Yo creo que hay una historia interesante, que es que no se ha ido nunca a nadie. No sé si es una suerte o una desgracia, pero el que vino se quedó. El primero es el que veíamos haciendo los modelos de la silla Toledo, que entró a trabajar conmigo en el año 87. Él había estudiado un año arquitectura y luego se dedicaba a hacer joyas, pero es un experto con las manos, un modelista extraordinario. Ahora ha aprendido a hacer 3D también, con lo cual compagino las dos cosas. Y el hecho de hacer modelos no les satisface, o sea, no se valora a sí mismo. Cosa que cualquiera de nosotros estaría súper orgulloso si con las manos fuera tan hábil, no para hacer cualquier cosa. Luego hay una diseñadora alemana que vino a verme para hacer prácticas y me cayó bien y se quedó sorprendida cuando me dice te muestro el book y le digo no hace falta. ¿Para qué? Si en total no me va a interesar nada lo que tengas ahí adentro en función de lo que hacemos. Entonces empezó a trabajar y ahí está. Luego hay un diseñador catalán, que estudia diseño industrial también como ella, que vino a hacer prácticas y se quedó. Y la gerenta, que es mi cuñada, que es la hermana gemela de mi mujer, es la que lleva las finanzas y la que me asusta cada semestre. Y esa es la composición, comemos cada día juntos. No es que todo el equipo se lleva fantástico, no penséis que esto es una película de Spielberg. Digamos que trabajamos en equipo, pero no creáis que los cuatro estamos... Hay proyectos que llevo con uno solo y hay proyectos que llevamos dos, con otro más que ayuda. Lo que sí he hecho siempre era involucrarlos absolutamente en todo lo que tenía que ver con las visitas y las gestiones en fábrica. Hemos viajado a todo el mundo con ellos. O sea, siempre que he podido en los contratos... Bueno, siempre he puesto en los contratos que yo viajaba con un colaborador como mínimo. Y han estado en Los Ángeles, en Nueva York, en dos lados. De a uno, a veces de a dos. Y digamos que esta historia de años, ¿no? Son años, me cuidan mucho también. Y claro, comienzo yo siempre los trabajos, ¿no? Pero le doy mucha libertad para que sigan ellos, ¿no? Y a veces he hecho cosas de las cuales en un momento determinado me parecían tremendas, pero supongamos, teníamos una propuesta que me ha salido de mí, es desarrollada, y alguien había pensado otra cosa y yo no estaba en absoluto identificado con esa cosa, pero al cliente se le presentan también, ¿no? Nunca ha pasado que han elegido algo que yo no... Mis clientes nunca han elegido nada, de lo cual yo no estuviera convencido. Pero me he arriesgado a mostrar algo, de lo cual no estaba en absoluto interesado yo. Que claro, que en cuanto el cliente comienza a decir no me gusta, yo ahí le doy caña. No, no, porque está mal esto. Te lo hemos puesto por equivocación. Una preguntita. ¿Trabajáis siempre bajo encargo de clientes o tenéis briefings propios que hacéis por gusto y que intentáis meter en el mercado? ¿Tú crees que después de 40 años voy a hacer un briefing por gusto cuando no tengo trabajo me pongo a componer música, que es mi hobby? No, ahora no. ¿Proponer a un cliente algo? No, 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 no. Inclusive tampoco es fácil, si un producto no funciona para un cliente, pasárselo a otro. Es súper difícil eso, porque cada uno tiene su leitmotiv, su... Nos hemos encontrado con clientes que le decíamos, oye, esto lo podríamos encolar. ¿Encolar? Por Dios, qué locura. Entonces de repente a otro le decimos, esto le podemos poner un tornillo. No, hombre, encolamos. O sea, que cada uno tiene su know-how, sus vicios, sus manías. Esto es mi optimismo, ¿no? que lo mejor todavía está por venir. Pues ya está. Gracias.